Música Un caos se presenta en la troncal del Magdalena Medio luego del bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá Muchos conductores toman esta ruta como alterna demorando su trayecto hasta 9 horas entre Medellín y Puerto Berrío Intransitables, caos, caos total Desde las 7 de la mañana salimos de Medellín y apenas venimos aquí La principal congestión se registra en el tramo Barbosa-Cisneros pasando por Santiago Donde lo angosto de la vía y las curvas no permiten el tránsito normal generando trancones y demoras Muy delgadita esa vía, muy delgada para tanto tránsito, tanto tránsito, está muy delgada esa vía Llegando aquí a San Luis, vengo del trancón allá ¿Desde anoche? Sí, desde anoche, yo llegué a las 8 y 40 y ya estaba el trancón Por ahora no se ha podido determinar por cuánto tiempo estará cerrada la autopista Medellín-Bogotá A los viajeros se recomienda paciencia y viajar con antelación Teniendo en cuenta la alta congestión que pueda presentarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!